Si vas a la bótica no vayas sola, mira que el boticario gasta pistola, ole morena, ole salada. Tente que me caigo, que me caigo, que me caigo, tente que me caigo y no me puedo levantar. Tente que me caigo, que me caigo, que me caigo, tente que me caigo y no me puedo levantar. Si vas, si vas, si vienes, si vienes, si vas, si vas, si vas, si vienes, si vienes, si vas, ole morena, ole salada. Tente que me caigo, que me caigo, que me caigo, tente que me caigo y no me puedo levantar. Tente que me caigo, que me caigo, que me caigo, tente que me caigo y no me puedo levantar. y no me da y al alto ya lo va